Hoy, el 85% de la electricidad que utilizamos proviene de una fuente renovable. Nuestra meta hacia el 2025 es utilizar únicamente energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. La estrategia de movilidad sustentable nos permite, a través de la innovación, reducir la emisión de carbono de nuestros vehículos para la transportación de nuestros productos. Creo que el ejemplo que BIMBO está dando es importantísimo para el resto de las empresas. Tenemos un compromiso fuerte sobre cuidar el planeta, al igual que en otras tecnologías que hemos venido incorporando, el que seamos ejemplo para poder jalar también más a otras empresas y, ¿por qué no?, nuestros mismos colaboradores. Es un orgullo pertenecer a esta empresa que se preocupa por estar siempre al día en cuanto a energía sustentable. Así con hechos, así con hechos concretos, con inversiones ambiciosas y con tecnología mexicana, Grupo BIMBO apuesta por una verdadera transformación en la movilidad sustentable de México.